Desde la Cámara de Turismo del Táchira, se hizo un llamado para participar en este encuentro que promueve el intercambio comercial y el impulso turístico nacional. Todo este año que viene, 2024, nos vamos a preparar para finales de año para así poder hacer una de las mejores ferias internacionales del turismo. Todos llamamos, hacemos un llamado a todos los prestadores de servicios para que se nos unan a la Cámara de Turismo, que se nos unan a Cotatur, a Inatur, porque estamos trabajando todos de la mano. Entre las potencialidades turísticas del Táchira, se encuentran más de 560 prestadores de servicio para atender a oriundos y visitantes. Tenemos seguridad, tenemos la infraestructura que la estamos recuperando, tenemos los espacios públicos y lo mejor de todo, tenemos los espacios recreativos y turísticos. Y no solamente eso, las condiciones están dadas. En el estado Táchira existen aproximadamente entre más de 560 prestadores del servicio turístico, entre discotecas, restaurantes, hoteles, posadas, agencias de viajes. La Fitben es una oportunidad ideal para que el sector empresarial ofrezca sus productos y servicios a nivel nacional e internacional. Vienen expositores de toda parte del mundo, de Brasil, de la India, de Colombia, de Argentina. Y bueno, de verdad que estamos demasiado contentos porque con esto podemos recibirlo y estamos a la disposición. Tenemos la capacidad para recibir a todo ese tipo de empresarios, a todos los turistas que van a conocer de esta feria tan bonita y que vean lo bonito que se ha convertido este estado. Durante la transmisión de su programa con Maduro Más, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la visita de ciudadanos colombianos al territorio tachirense con un mínimo de requisitos. Desde el estado Táchira, Lizana Arellano, La Noticia.